45 mil pesos me dieron por mi caballo, creía que había robado, pero no sabe. ¡Lanzamos en México! 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 Mi canto, Diosito, dame el consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Quiero que se oiga mi canto, como me doyó perderte, después de querérla tanto. Oh, alguien puede querérla tanto, Diosito, dame el consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Ay, 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 te quiero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Vamos!